Música Mi nombre es Jorge Gran, soy médico veterinario, pertenezco al área de sanidad animal del Centro Regional Buenos Aires Sur, del SENASA. Hoy nos encontramos en el establecimiento Ara Firmamento, un establecimiento modelo emplazado en el Partido General Purredón de la Provincia de Buenos Aires. Música En nuestro país Argentina es un partícipe activo en el mercado internacional en cuanto al tránsito equino, ya sean animales de deporte, que realmente ocupan gran parte de ese mercado, como animales de recreación o de cría en alguna raza particular. Como tal, tenemos una normativa que enmarca todas las cuestiones de expo o importaciones, según sea el caso, de manera de resguardar las cuestiones sanitarias, tanto para nuestro país, en el caso de que se trate de una importación, o de asegurar al país destino, en el caso de las exportaciones. El proceso de cuarentena o cuarentenario del animal previo a una exportación o posterior a una importación, se refiere al plazo de tiempo en el cual ese animal va a estar alojado en condiciones específicas, al cuidado de personal especializado, veterinario, privado y oficial, de manera de vigilar que no haya aparición de las enfermedades en cuestión sobre las cuales trabajamos. La posibilidad de realizar las actividades de cuarentena en sedes externas, como lo define la resolución, tiene un punto a favor muy importante, como es proporcional al animal bajo vigilancia, una condición óptima de bienestar animal. Esto, indefectiblemente, va a redundar en cuestiones de salud y en cuestiones de performance, sobre todo hablando de razas de deporte, como las que hoy nos convocan. El SENASA reasegura, a través de estos mecanismos de cuarentena, el cumplimiento de todo el requisito sanitario, tanto para las enfermedades que tenemos bajo programa y controladas a través de él, o enfermedades específicas que puede estar solicitando el país de destino del equino en tránsito. ¡Gracias!